en este vídeo me encuentro en la torre latino o latinoamericana familia en el mirador quiero que vean cómo se ve en la ciudad de méxico desde las alturas yo tenía nueve años familia que no subía de verdad que bonito te puede dar un poquito así como escado frío no sé que cosas las alturas pero no después te acostumbra la vista es hermosa quiero que vean cómo se ve esta hermosa ciudad tan grande y tan bella viva ciudad de méxico bueno gente vamos a subir a lo que es el piso 37 se te voy a tapar bueno mi gente hoy tenemos un tour vamos a subir a la torre latinoamericana también te vamos a estar en el mirador con mi güerito la verdad que la vista que se puede tener familia aquí es mira se puede ver aquí el beijante se puede ver allá de verdad que es increíble lo hermoso que se ve en la ciudad de méxico bueno mi gente estamos aquí en el centro histórico y vamos a hacer un tour el día de hoy mi güerito y yo vamos a subir a la torre latino si tiene bastante que no subimos creo que desde que llegaba llegó güerito yo lo llevé y bueno no hemos vuelto a subir vamos a subir este va a ser una un día muy especial vamos a ver qué hay de nuevo y qué vista nos puede ofrecer porque la verdad está patrísimo y bueno mi gente pasando otra vez número cuántas veces hemos pasado aquí muchas veces pero siempre que pasamos aquí es súper emocionante pasar por el eje central es épico si vienes al centro justamente está la calle madero ya vamos a ir hasta allá pero primero vamos a subir arriba a lo que es el piso 37 les cuento que la entrada sale 180 pesos para incluye el museo y bueno la verdad que estoy súper emocionado mi güerito también está por acá se te puede hasta tapar los oídos máquinas no así no a mí sí bueno mi gente llegamos al piso 37 y qué sorpresa verita estamos en las alturas verdad estamos teniendo una vista realmente creo que 360 grados a de todo de todas las ciudades de aquí se ve bastante bien el cielo está no está tan despejado como quisiera pero tenemos una muy buena visibilidad la verdad se ve increíble guau familia se ve a la medida central se fue tenía los edificios los casacielos aquí la ciudad de méxico y la verdad estamos así podemos darle toda la vuelta a lo que es la parte de la torre y tener una vista de todos los ángulos de la ciudad eso quiero que vean familia no sé si puedan ver pero abajito tal vez viajar te parece no sé todo así miniatura que locura y bueno les cuento familia que también se pueden tomar la foto también te la toman arriba y aquí pues se le imprime me gustaría saber cuánto salen las fotos y familia quiero que vean y estamos en la torre latino y está en la vista que se puede tener yo como venezolano súper sorprendido de este lugar ya que bueno en venezuela tenemos el ávila pero algo así parecido un edificio tan grande como la torre latino aunque la torre latino ya no es la más grande torre de la ciudad de méxico y hay muchos más grandes pero la verdad está muy bonito y les cuento datos curiosos esta torre ha aguantado mucho sismo y les cuento mi gente que también tienen una cafetería justamente aquí se pueden tomar un cafecito sabroso con esta vista tan chula que les parece guau no sé si puedan notar para saber la calle madero no sé si lo ve hasta allá qué lindo igual podemos observar familia que están preparando todo todo mira alto el restaurante mira alto café o este es el restaurante sí 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 están preparando todo mi gente todo para el gris independencia que lo que vean que hermosa vista la verdad mira quien puede ser familia justamente mucha gente a lo mejor le puede dar este miedo a las alturas Yo de pequeño A lo mejor un poquito Pero ya se me quitó Y les cuento familia que Ver todo esto así como Wow, te impresiona Te da cositas como cosquillitas en el estómago Y eso es lo que siento ahorita Les cuento también familia que también tienen un museo Y aquí puedes tomarte la foto Familia, palista Pues todo maravilloso ¿Qué sientes estando aquí en el piso 37? En el mirador, aquí en la Torre Latino Viendo la Ciudad de México Bueno, se ve todo super increíble Pues ahorita ya está Como que bajando la tarde Ya está metiéndose el sol Pero tenemos muy buena vista desde aquí La verdad, se ve muy padre La verdad, quiero esperar ahorita que anochezca A ver cómo se ve la ciudad de noche Ha de ser impresionante Sí, la verdad que sí Qué bonito es lo bonito Viva la Ciudad de México Y bueno, me gusta también cuenta con una cafetería Que está super chula ¿Esto es para seguir subiendo, no muestra? ¿Esto es para bajar? ¿Para bajar? Para subir por allá Para subir chicos hay que rodear y tomar ese elevador Hay que rodear Gracias Pero mi gente, para subir a que rodear No sube el elevador Estos son los souvenirs Quiero que vean Familia Los argentinos Los argentinos Tienen gorras también Tazas Vamos a seguir subiendo mi gente Seguir conociendo por acá Bueno mi gente Llegamos al piso 42 Aquí es donde se comienza A ver más la acción No se ve nada Creo que hay que pagar Quiero que vean Familia Cómo se ve Y las fotos Tradicionales Familia Para venir Quiero que vean Igual mucho turismo por acá Mi gente Ahorita subimos dos pisos más Y llegamos Se ve increíblemente Impresionante Impresionante Y bueno mi gente Estamos en piso 43 Aquí hay sillitas Aquí te puedes sentar Pues también te venden Algunas bebidas Palomitas Refresco Nachos Pues está súper bonito Hay unas mesitas Para sentarse Nos falta un piso más Familia Y llegamos a la cima A la cima Y bueno De este lado Les vamos a mostrar Lo que es La parte La parte sur De la ciudad de México Esta es la parte sur De la ciudad de México Y aquí Lo que se ve Es El World Trade Center Desde allá se ve La torre mítica Se ve lo que es Insurgente Sur Coapa Toda esa zona sur De la ciudad de México De este otro lado Está aquí Hasta aquí lo pusieron Miren El sur Sur De este lado Es el lado este Vamos a ver Este es el lado este Donde se encuentra La catedral El templo mayor Se encuentra Lo que es Palacio Nacional Ahí está Lo que es En San Lázaro Que es la Cámara De Diputados Está El Palacio De los Deportes Allá donde yo vengo Del lado este Dice aquí East Y este es el lado Norte de la ciudad Y vamos a subir El último Mi gente La vista debe ser Mucho más Impresionante Creo que debe haber Más viento Y bueno Así se ve Mi gente Como le dije Mucho más Mucho más aire Y aquí el río Si está lleno Aquí si está Se está concentrando Pues toda la gente Que está subiendo Pues así se ve La ciudad de México Desde las alturas El Bellas Artes Por acá Pues muy chido Ahora Otra vez por aquí Bastante Bueno Eso Bueno Si se quieren tomar La foto Una salen 80 Y 3 por 200 Más barato que Nueva York Fabiola Más barato que Nueva York Por mi gente Gran experiencia Ya vamos a bajar Rapidito Porque hay bastante gente Pero 180 pesos Que mira la entrada Para ver Pues toda la ciudad de México ¿Vale la pena? Pues claro Que vale la pena Recomendadísimo ¿Eh? Y no olvides mi gente Bajar a la exposición De Barbie Y de Star Wars Que tienen un piso Que tienen un piso Creo que es el 27 O el 28 O el 29 Ustedes pregunten Mi gente De verdad Super bonita Las amantes De las Barbie De los juguetes Les va a encantar Y no olviden visitar El restaurante Mira alto Número 41 Familia Písano 41 Para que vayan Nosotros comimos ahí El 15 de septiembre La pasamos súper bien Comida súper buena Y se están preparando Familia Para el 15 De septiembre De verdad Familia Estamos a nada Para que vivamos El grito de dependencia A todo pulmón Se espera un lleno total No es 15 de familia Y está lleno el zócalo El 15 de septiembre Celebrarlo aquí en familia Este restaurante Tan bonito Aquí estamos preparados Para el 15 de septiembre Mi gente Cheesecake de mazapán ¿Eh? O sea Otro nivel Y la rebanada Está grande Entonces Yo siempre he querido Vivir una experiencia VIP Y se me está haciendo Calidad La vista 360 Como el mejor Restaurante De la Ciudad de México ¿Esta cenita? ¿Gostó? Ya güey Te lo quiero más Margarita Te lo quiero más Espero que les haya gustado Este video Familia Cuando vengan A la Ciudad de México Vayan al mirador La Torre Latino Para que disfruten La vista Que puedo ofrecer Y por gran familia Suscribete al canal Activen la campanita De notificaciones Y que viene Muchos más videos Vale Vale